Un divorcio siempre va a ser complicado, pero cuando tu matrimonio estuvo siempre en el ojo del público, al momento de separarse todo el mundo sabe que fue lo que sí y lo que no ocurrió. Aislinn Derbez nos ha inspirado una vez más, con la transformación que ha tenido desde su divorcio hasta su nueva relación con Jonathan Coven. La nueva pareja de Aislinn, a través de una entrevista, habló del exnovio de su actual novia, Mauricio Ockman, y nos da una tremenda cátedra de madurez. Él mencionó de lo mucho que admira a Aislinn y a Mauricio, por lo que han hecho con su familia. Es importante para ellos ver a su mamá y a su papá contentos, y la verdad es que nos llevamos muy bien, así es que... Hace apenas unas cuantas semanas atrás, la hija del comediante Eugenio Derbez confirmó su relación con Jonathan Coven, dejándonos muy en claro que no tenía ni idea de cuánto iba a durar su relación, pero que ambos ahora estaban disfrutándose demasiado. Esto mismo está sucediendo con Mauricio Ockman, quien también está disfrutando a lo grande de su relación, pero también manteniéndose cordial con la mamá de su hija Kailani. Hubo de todo, ¿no? Altas y bajas, pero al final puse agradecido. Ahora ya sabemos que Kailani, la hija de Aislinn y Mauricio, ya está conviviendo con las parejas de sus papás, pero ahora Jonathan Coven no ha hecho más que elogiar los acuerdos, y la química que Aislinn mantiene con su exnovio, su exesposo y su expareja, Mauricio Ockman, mostrando nada más y nada menos que mucho respeto y admiración hacia el actor protagonista de El Chema. Aunque sí se han dicho demasiadas cosas sobre Aislinn y Mauricio, la propia protagonista de La Casa de las Flores y a la Mala, ha revelado que ella y Jonathan se conocieron a través de un amigo. Aislinn confesó que no se sentía muy segura de tener una nueva relación, pero el asunto venía cuando ya era hora de presentárselo a su hija Kailani. A través de una reciente entrevista, Jonathan Coven mencionó, La verdad fue muy rápido y fue un gran cambio porque yo no soy papá. Con Ais me di cuenta de que hay otras formas de crianza. Es impresionante ver cómo se llevan Aislinn y Mauricio, tienen muy buena relación. Todos los días se hablan, se platican y se ayudan. Es una enorme lección de vida pensar que las cosas pueden ser así, porque los dos están pensando que tienen un objetivo en común. Este es que la niña esté bien y hacer que todo funcione por el bien de Kai. En esa misma entrevista, Aislinn Derbez confesó que el presentarle a su hija Kailani a Jonathan Coven se dio con muchísima naturalidad. Aislinn destacó que Kailani ya conoce a la novia de Mauricio Ockman. Por esta razón, han hecho que el proceso sea mucho más sencillo. De hecho, a través de una entrevista, Mauricio también ha hablado de las más recientes publicaciones que ha hecho a través de redes sociales. En estas, ha mencionado que se siente más pleno que nunca. Ah, no, pues son reflexiones, ¿no? Que me gusta compartir y que de repente pienso, cien. Anteriormente, la novia de Mauricio, Paulina Burrola, también elogió la buena relación que mantienen Aislinn Derbez y su actual novio Mauricio Ockman. Ella aseguró que ambos cuidan muchísimo a su hija Kailani, respetando los espacios y tiempos de todos. Aunque Aislinn Derbez sí se tardó un tiempecito en presentar de forma pública a su nuevo novio, Mauricio Ockman ya había sido cuestionado acerca de la posibilidad de que su exesposa tuviese otra pareja. Mauricio destacó que Aislinn es una gran mamá, una gran mujer, y que él confiaba plenamente en ella, porque sabría elegir lo que es bueno para su hija Kailani y para ella misma. A pesar de que en un principio se decía que ambos habían tenido fuertes contratiempos, ahora se llevan de maravilla. Vaya que siempre ha sido una relación muy ejemplar. No sé, como un sistema de buenos hábitos y así más que el resultado. Digo, obviamente hay sueños. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un increíble día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.